Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 8 de la mañana a 47 minutos, 22 grados la temperatura actual en la capital, con un registro de más de 6.000 casos de coronavirus diario ya desde hace varios días. Las autoridades de la salud y el colectivo médico siguen insistiendo a los uruguayos con que se vacunen y principalmente con que se den la tercera dosis para generar una mayor barrera, principalmente contra la nueva variante Omicron. Y en medio de esta situación se abren varios debates, como por ejemplo la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID-19, la restricción o no de algunas actividades en medio de una temporada turística con mucho movimiento de gente y con pocos controles, y la pertinencia de los aislamientos. También las medidas que ha tomado el gobierno la semana pasada de reducir las cuarentenas, de modificar los criterios para los testeos. ¿Cómo puede afectar todo esto a la situación actual? Bueno, para hablar de todas estas cuestiones, estamos ya recibiendo a Julio Medina, el doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, integrante además de la Comisión Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, Medina, gracias por acompañarnos una vez más. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, Ignacio. Buenos días al panel y a la audiencia, ¿sí? Buen día. Un gusto, gracias por atendernos como siempre. Bueno, leía algunos de sus últimos tuits, de sus últimas publicaciones. Usted siempre es muy activo en redes sociales para informar sobre la situación de la pandemia en nuestro país y señalaba que, y hacía una comparación entre enero de 2020 y enero de 2022 y las afirmaciones que se hacían sobre el coronavirus, se hablaba de que es como una gripe y luego de 300 millones de casos notificados y 20 millones de muertes en el mundo, en enero de 2022 ahora se vuelve a decir que es como un refrío y como una gripe en referencia a la variante Omicron. Y usted mencionaba que sigue siendo la misma SARS-CoV-2 y que tiene potencial de enfermedad multisistémica y de COVID prolongado. ¿Usted cree que ahora la situación en Uruguay y quizás también en el mundo, pero hablemos de nuestro país, es de subestimar la afectación que tiene esta nueva variante o que puede tener en la actualidad el coronavirus en nuestro país? Porque por suerte Uruguay tiene una buena situación en materia de vacunación. Sí, es un, a ver, creo que lo que tenemos que retomar Ignacio es una buena comunicación de riesgo, ¿sí? Es eso, en pandemia comunicar los riesgos de forma adecuada e involucrar a la población en esa comunicación de riesgo ponderada y veraz es lo más importante. SARS-CoV-2, o sea, Omicron sigue siendo el nuevo coronavirus con sus mutaciones, no da un refrío, no da una gripe, lo que da es COVID. Claro, da COVID leve, da COVID moderado, da COVID severo, eventualmente, eventualmente lo puede llevar a la unidad de terapia intensiva e incluso eventualmente causarle la muerte. Pero es claro que tenemos que hablar más claramente, no es un refrío y no es gripe, es COVID. Entonces, que por la alta tasa de vacunación y por las propias particularidades del virus que reinfecta a pacientes que ya cursaron la infección o la enfermedad y que además intrínsecamente tiene un poco, tiene menos capacidad de dañar los pulmones, no implica que no tenga un potencial de daño, no solo por el virus en sí mismo, sino por la ola enorme que genera y que genera muchos trastornos. Y aquí quiero hacer una puntualización. Los datos primarios que tenemos es que es menos capaz de dañar los pulmones, pero lo puede hacer en un porcentaje igual. Pero recuerden que COVID siempre fue una enfermedad multisistémica. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad que puede causar daño en múltiples órganos. Todavía no sabemos con Omicron cuánta afectación cardiovascular puede haber, cuántos trombombolismos pulmonares puede causar, cuántas trombosis venosas profundas puede generar, el impacto sobre el COVID prolongado tampoco lo tenemos muy claro. Entonces yo creo que esa comunicación de riesgo adecuada tiene que incluir no desestimar el virus ni tampoco llevar alarmismo. Simplemente decir las cosas que sabemos y las que no sabemos. Pero claramente bajó la percepción de riesgo en la población para usted. O sea, puede ser por una confianza en la vacunación, puede ser también por hartazgo, por cansancio de la gente, pero la percepción de riesgo en la población no se ve como en otro momento de la pandemia acá en nuestro país, y mucho menos ahora en plena temporada turística con tanto movimiento de gente. Es así, es como tú dices. Esto a nivel global pasó, no es solo en Uruguay. Pasó a nivel de todo el mundo. Por eso es que insisto que hay que llevar la comunicación de riesgo en forma adecuada. Las personas que tienen tres dosis tienen que estar bastante tranquilos que van a estar muy protegidos de enfermedad grave y de muerte. Las personas que tienen dos dosis van a estar bastante protegidos para esas ambas cosas, pero tal vez tienen más riesgo de ingresar igual a una unidad de cuidados moderados. Y en fin, así es como tenemos que ir transmitiendo el riesgo. Medina, según leía ayer en el diario El País, usted dijo que la evidencia ya es suficiente como para hacer de esta vacuna obligatoria. Quería consultarle si la Comisión Asesora ya está analizando esta posibilidad, si es algo que podemos esperar dentro de un corto plazo. Paula, buenos días. No, a ver, esto no se ha discutido en la Comisión, es una opinión personal, pero aquí hay una cosa importante. No hay una discusión científica sobre el beneficio. La discusión ya no está más ahí. Podría haber estado al principio, pero luego de casi 10 billones de dosis a nivel global, con el enorme impacto que generan las vacunas en beneficios de muerte y de ingreso a terapia intensiva, de enfermedad más grave, en fin, todo lo que ya sabemos, no está la discusión ahí. La discusión está en otro plano. Entonces, no es una discusión científica, y eso tiene que quedar claro. ¿Dónde está la discusión para ustedes? No, vamos a poner un ejemplo incluso fuera de las vacunas. La comunidad científica ya sabía que si usted respiraba el humo de cigarro en ambientes cerrados, donde habían otros fumadores, su salud iba a estar perjudicada. Eso ya lo sabíamos hace mucho tiempo. ¿Qué era lo que faltaba? No era un problema, no era un tema de los científicos, era un tema de otro tipo de decisión a otro nivel. No sé si se entiende lo que quiero decir. Una decisión política de tomar medidas en ese sentido. Tenemos 15 vacunas obligatorias en nuestro programa ampliado de inmunizaciones. Cuando se decidió hace muchos años incluir la vacuna de hepatitis B, ya sabíamos que la hepatitis B podía generar hepatitis fulminante, podía generar cirrosis, podía generar cáncer de hígado, y sabíamos que si vacunábamos a toda la población eso iba a generar un beneficio a la larga, como ya obviamente se ve. Bueno, pero hubo que tomar una decisión en un momento para eso. Entonces, la discusión no es científica. Eso tiene que quedar claro. La discusión va por otro lado. Puede pasar por si la libertad individual está por encima de la protección colectiva. Puede ser por ahí la discusión. Entonces no es una discusión científica. Medina, usted ve que este aumento explosivo y sostenido de casos se puede seguir acentuando en los próximos días. O sea, ayer ya se registró un récord de casos activos, más de 38.000 desde el inicio de la pandemia, y estamos desde hace varios días con el entorno de 6.000 casos nuevos diarios. Pero claro, como afortunadamente las muertes no han aumentado y los pacientes en CTI se mantienen bastante estables, usted hablaba la semana pasada en Telemundo de que sí se ha registrado un aumento en la atención de cuidados moderados, que también hay que atender, porque además a todo esto tenemos 2.000 trabajadores de la salud que están fuera de servicio, o porque están contagiados o porque están en cuarentenas, y esto también estresa el sistema y lo exige. Pero ¿se puede prever que va a seguir aumentando el número de contagios diarios en una manera muy importante si es que no cambian nada, digamos, o las restricciones o las actitudes o los cuidados? Es que nada dice que eso vaya a cambiar por ahora. O sea, cuando uno mira los otros países y sus curvas, ¿cómo van? Están durante semanas aumentando y nada dice que nosotros vamos a tener una disminución de casos. Claro que la interacción humana en la primera quincena de enero, o sea, entre las fiestas y la primera quincena de enero hay unas 3 semanas de mucho intercambio, mucha socialización, eso hay que tenerlo en cuenta, no sabemos qué va a pasar cuando eso se desinfle un poco y haya menos interacción humana, pero por ahora nada dice que vaya a disminuir los casos, van a seguir aumentándose. Profesor, ¿no habría que cambiar algunos protocolos que estamos siguiendo? Por ejemplo, me pregunto, ¿tiene sentido que gente joven que tiene síntomas de COVID o que son los parecidos al resfriado o a la gripe y que ha estado en contacto con otra persona que ya tiene, que tuvo COVID o que está teniendo COVID, tenga que ir a hisoparse y sobresaturar el sistema? ¿No sería de repente más prudente que esa gente automáticamente guardar una semana de aislamiento hasta cursar la infección? Porque estamos teniendo problemas de tensión en el nivel primario que complican a una cantidad de personas que tienen que trabajar o que tienen que viajar, en fin, y el propio sistema lo está saturando por mantener algunos protocolos como era antes, cuando la cosa es diferente hoy. Sí, buen día, Leonardo. Buen día, ¿cómo te va? Sí, eso es algo que se está analizando. O sea, tenemos que ver cómo gestionamos esta nueva etapa de la pandemia. Estamos en una nueva etapa de la pandemia. Seguimos en pandemia, parece importante tener que reiterarlo. Varios de nosotros desde hace muchos meses seguimos insistiendo que la pandemia seguía y el virus seguía ahí amenazante y que en cualquier momento podía generar un cambio en las reglas de juego. Así que, frente a ese cambio de reglas de juego donde Omicron es muy infectante, sí hay que pensar nuevas estrategias de gestión de la pandemia. Una puede ser esa, tomar la decisión de ir a una estrategia de diagnóstico epidemiológico y clínico por contacto, sobre todo en la población menos vulnerable, o sea, más joven. Eso se puede hacer y de repente el virus termina obligándonos a tomar esa decisión. Ahora hay que tener en cuenta que la autogestión del virus por cada persona, por cada individuo, también tiene sus riesgos porque que uno se haga el autotest, que uno se, eventualmente en el futuro, que uno se auto aísle, que uno se levante del aislamiento uno mismo, también requiere una sociedad bastante alineada con una comunicación de riesgos que entiendan bien. Así que hay que buscar formas de no desvincular a esas personas del sistema de salud y poder hacer seguimiento. O sea, que es todo un desafío y que probablemente terminemos dándose paso en algún momento. Perdón, justamente eso no es lo que está pasando en el Este hoy, en el cual de repente hay barras de muchachos que tienen síntomas y eligen no isoparse para poder seguir haciendo la vida social que quieren hacer y encuentran una cantidad de facilidades para hacerlo porque hay fiestas en las cuales los protocolos son muy laxos y aglomeraciones en las cuales pueden moverse prácticamente que con libertad total. Y no me extrañaría que fuera así, Leonardo. No tengo conocimiento directo, pero no me extrañaría que se buscaran alternativas para poder seguir disfrutando. También me consta que hay muchos jóvenes muy responsables que sí buscan salir de la casa donde han estado, testearse. Resulta que después la mayoría que son contactos terminan siendo positivos, obviamente, en fin, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, hay que buscar formas de transmitir cuál es el problema. Los jóvenes no perciben para ellos mismos, que además un porcentaje muy alto están inmunizados, no perciben para ellos ningún riesgo, obviamente, ¿no? ¿Usted está de acuerdo en ese sentido, doctor, con los cambios de criterio del Ministerio de Salud Pública en cuanto a las cuarentenas? O sea, reducir los tiempos de las cuarentenas, el tema de los testeos también. Es algo que, dada la situación que estamos atravesando, ¿es conveniente hacerlo en este momento? Bueno, a veces se toman las decisiones en función del escenario que uno tiene, ¿no? El escenario que tenemos actual es diferente al escenario que teníamos antes. Así que también uno puede tomar una medida y luego ver los resultados y ver, ajustar algún detalle. Pero digo, no me parecen mal las decisiones que se ha tomado porque la pandemia impacta, esto lo hemos reiterado muchas veces, no solo a nivel de la salud, sino en lo emocional, a nivel social, en fin. Entonces hay que buscar un equilibrio para seguir transitando esta etapa que todavía va a ser larga. Entonces hay que buscar la forma. Y todos tenemos que entender que la pandemia no terminó y que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. O sea, cada uno tenemos que hacer nuestra parte. No es cuestión de seguir interaccionando de una forma intensa cuando vemos que de a poco la situación se empieza a complicar, ¿no? Usted habla de que esto todavía es largo y que está claro que la pandemia no terminó y estamos en la segunda ola acá en Uruguay. Y en el mundo se está hablando por parte de algunos científicos, por ejemplo, la semana pasada leía en Dinamarca, también se está hablando el tema en Estados Unidos, de que se espera que la Omicron sea una variante que, si se dan las condiciones, termine pasándonos a la fase endémica y saliendo de la pandemia, tomando en cuenta lo que pasó en Sudáfrica, donde apareció esta variante con un aumento explosivo de casos y como subieron, bajaron después. Y como los síntomas son, y hay evidencia, usted mismo lo decía, mundial, de que son más leves que con las otras variantes pueden llevar a la fase de endemia. ¿Usted ve que esto puede llegar a pasar o todavía no se puede afirmar? Estamos lejos y está claro que en Uruguay todavía no podemos saber si podemos pasar una fase explosiva de contagios en la que estamos a un descenso abrupto también. No, yo lo comenté hace unos días también, este virus no nos ha dejado de sorprender, lleva dos años sorprendiéndonos de una manera u otra, o sea que quien diga que sabe lo que va a pasar en los próximos meses porque no ha entendido nunca cómo ha funcionado este virus, no ha entendido lo que es estar en pandemia. Entonces no se puede pronosticar lo que va a pasar con el virus en los próximos meses. Ahora tenemos que dar esta pelea que hay que de alguna forma ajustar nuestra vida social a la situación que tenemos ahora, es lo que tenemos que hacer, pero nunca minimizar el problema del virus. Él sigue circulando, sigue haciendo sus mutaciones, con este volumen enorme de contagios a nivel de infecciones a nivel global, el riesgo de nuevas variantes está presente, entonces no se puede adelantar lo que va a pasar en el futuro. Hay gente que dice que, como micrones más suaves, es la cual vale la pena infectarse y tomar el COVID con esta variante y hacer el desarrollo de la inmunidad. Es un razonamiento que está como extendido. Sí, lo he visto, Leonardo. La forma de lograr inmunidad más inteligente es con la vacuna, eso es así, va a seguir siendo así, exponerse al virus casi a propósito o desafiando su capacidad de infección, no es la mejor forma, así que no. Y tenemos que tener en cuenta que el virus sigue haciendo su daño, sigue infectando personas en CTI, hay 37 personas, 30 de esas 37 no están vacunadas, acabo de hablar con el presidente de la Sumi hace unos minutos, siguen impactando gravemente en los pacientes no vacunados, o sea que no se puede minimizar el virus. Medina, justamente hablando de la vacunación, el expresidente José Mujica hizo unas declaraciones el fin de semana que lo llevaron a tener diferencias con distintos integrantes del gobierno, él decía que le habían molestado que se llevaran tantas vacunas a Punta del Este y que se deje para atrás algunas personas mayores. ¿Esto es así? ¿Usted tiene conocimiento de que se esté dejando gente mayor sin vacunar en este momento con tercera dosis? Bueno, a ver, Mayusco, estaba mirando el monitor hace un rato, más o menos los mayores de 75 años son cerca de 200, 240 mil personas y el 53% ya tiene una tercera dosis. El problema de por qué todavía no se han vacunado es multifactorial, ¿no? Los mayores de 75 años cuando estábamos en ciertas restricciones generalmente tenían ayuda de alguien que los ayudaba a agendarse. Hay muchos problemas para que las propias personas mayores de 75 se autoagenden. También había un tema, muchos terminaron de vacunarse con la segunda dosis en julio, entonces les correspondía en enero su tercera dosis, porque antes se acuerdan que era a los seis meses la tercera dosis. Entonces, sé que están trabajando para gestionar esto y mejorarlo, pero es multifactorial el tema, ¿sí? Para usted, doctor, ¿para cuándo sería conveniente aplicar la cuarta vacuna que ya se ha anunciado por parte de las autoridades para este año que está comenzando, para los que, bueno, ya tienen las tres dosis y necesitaríamos un refuerzo de inmunidad? Y a propósito le pregunto, para los que nos vacunamos, por ejemplo, con la tercera en agosto, que son muchos, me consta, ¿ya se puede hablar de que ha bajado notoriamente la inmunidad? O los que tienen dos vacunas y la segunda se la dieron a mitad del año pasado, ¿les ha bajado mucho la inmunidad y ya no tienen tanta barrera? No, siguen estando muy protegidos para enfermedad grave y para muerte, eso es así, y el análisis a nivel científico todavía no le hemos dado para cuarta dosis. Y lo que ha dicho el secretario del gobierno es que Uruguay ha asegurado la disponibilidad por si tenemos que dar ese paso. ¿Que es probable que lo podamos dar? Es probable. Tenemos que ver cómo sigue la evolución de la epidemia en nuestro país y qué evidencia empezamos a obtener a nivel internacional del beneficio de dar una cuarta dosis con respecto a los que tienen tres dosis, ¿no? Sí se han dado cuartas dosis a inmunosuprimidos, eso sí, pero no para la población general. Así que todavía hay que esperar un poquito para poder analizar esa situación. Profesor, decía hace un ratito en la entrevista que la discusión sobre si la vacuna tiene que ser obligatoria no es científica, que científicamente está demostrado que la vacuna sirve y que cuanto más gente la reciba mejor nos va a ir. Dice y dijo que la discusión va por otro carril político o filosófico y puso por ejemplo el tema de si la libertad individual tendría que estar por encima de este bien colectivo. ¿Le parece que es una discusión que el sistema político uruguayo debería empezar a dar, que debería empezar a discutirse este tema en estos términos? Bueno, a ver, también pasa, Leonardo, cuál es el nivel de fallecidos que la sociedad acepta, cuál es el nivel de estrés social y de estrés emocional y económico que la sociedad acepta. Hay un punto en que la sociedad lo ha mostrado algunos países europeos que dicen basta, o sea, hay que hacer algo porque no podemos seguir en este círculo vicioso donde se genera un trastorno de la vida social muy intenso, independientemente de la severidad del virus en sí mismo. Entonces, también supongo yo que debe haber una visión qué está pensando la sociedad, qué están pensando con este tema. Entonces, pero ya reitero, no es un tema científico, tiene que darse en otro nivel y no sé si Uruguay lo va a dar, la verdad que no sé si lo va a dar. Tal vez si la situación fuera extremadamente severa, tal vez si la pandemia se prolongara y siguiera todo el año 2022, pónganse ese escenario no deseable, de repente algunos en esa discusión se empieza a vislumbrar un poco mejor. Pero yo por ahora, por el momento, no veo que eso sea un tema de discusión por el momento. Profesor, usted habla de cuáles las sociedades tienen que discutir o tienen que ver, por ejemplo, cuántos muertos aceptan. Estamos ya casi en 6.200 desde el inicio de la pandemia acá en Uruguay y a propósito de las discusiones políticas, se están reclamando ya por parte de algunos sectores políticos, pero también se está analizando por parte de los trabajadores de la salud el tema de implementar nuevas o retomar algunas restricciones. Para usted sería necesario restringir alguna actividad sobre todo en esta situación que se está dando de tanta gente por el turismo. La semana pasada el presidente electo del Frente Amplio decía no podemos seguir como si no pasara nada y le reclamaba al gobierno que se analizaran nuevas medidas y que incluso convocara de nuevo al GACH. ¿Usted qué piensa que también formó parte de ese grupo asesor? Bueno, eso fue una decisión política, ¿no? O sea, yo supongo que los científicos si son llamados nuevamente a ayudar y aportar algo supongo que lo harán, pero eso es una decisión que lo hablarán el presidente con los coordinadores del GACH si fuera necesario. Eso es como primer punto. Lo otro es que la... A ver, quiero explicar algo y quiero aprovechar esta oportunidad para decir algo. A veces no se entiende, me da la sensación que a veces no se entiende la complejidad, lo complejo que es el entramado social. El entramado social es muy complejo. Entonces, la gente dice bueno, yo estoy vacunado, Omicron parece más leve, listo, yo sigo haciendo mi vida, pero de repente Omicron enferma a todo un equipo de trasplantólogos o a todo un equipo de un laboratorio de un sanatorio o enferma a un equipo quirúrgico determinado y entonces usted ve afectada la asistencia por otro tema en segundo plano o tiene menos donación de sangre y de plaquetas en las próximas semanas porque eso ya lo vimos en la ola anterior y eso va a terminar impactando en la posibilidad de hacer determinadas cirugías en las próximas semanas. Entonces, lo que quiero explicar es que esto es tan complejo que uno tiene que ver el impacto a muchos niveles, ¿no? Entonces, sobre las restricciones, los científicos ya cometimos el error de decir qué cosas había que hacer y yo eso ya lo puse en un tuit el año pasado. creo que a nosotros nos corresponde decir si hay que bajar o no un poco la interacción humana porque las cosas se empiezan a complicar o no y los decisores son otros en cuanto a el tipo de medidas que se tienen que tomar. ¿Cometieron el error, dice usted, porque plantearon lo que había que hacer y no se hizo? Bueno, porque tampoco teníamos la posibilidad de, o sea, no nos corresponde a nosotros. Yo digo que cometimos el error porque decir hay que hacer esto, hay que hacer otro, esto no era un tema que nosotros pudiéramos definir, entonces al final lo que nos corresponde es decir, bueno, en esta situación hay que bajar un porcentaje determinado de la interacción humana. Quienes deciden tienen la potestad de ver cómo lo van a hacer. Entonces, ahora considera que eso es lo que hay que hacer, bajar la interacción en este momento. Creo que lo primero que tienen que bajar la interacción es la decisión individual. Todos nosotros tenemos que empezar a bajar nuestra interacción humana para poder cuidarnos y cuidar a los demás. Eso, no hay dudas que tiene que ser así. La población no puede seguir viviendo como si no hubiera pandemia. O sea, algún autocuidado tiene que volver a nuestras vidas. Y eso incluye las medidas no farmacológicas, porque también se ve muchas veces descuidos o ya casi directamente la no utilización de mascarillas, sobre todo en ambientes abiertos, pero bueno, donde hay mucha gente igual u otras cuestiones que no se están ya por lo menos siguiendo a rajatabla o cumpliendo como en otros momentos. No, claro. Yo creo que la primera medida es si uno tiene síntomas, autoaislarse y buscar hacerse un test con paciencia, ya lo reiteramos, está el sistema bastante saturado. Si nos dicen que estamos con COVID, hacer el aislamiento adecuado de siete días y no salir a interaccionar en ese periodo ni recibir en su casa gente porque las pone a un riesgo. si va a hacer muchas reuniones, bueno, haga menos reuniones y con menos gente. O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer como ciudadanos, cada uno de nosotros, para ayudar a, de alguna forma, minimizar esa curva tan vertical que tenemos, ¿no? Las medidas de otro tipo, creo que todavía falta de repente alguna semana para poder ver el grado de impacto y ver cuánto, cuánta flexibilidad hay para tomar algunas medidas y gestionar la pandemia tanto a nivel de salud pública como a otros niveles, ¿no? Medina, tenemos que ir cerrando, pero antes me gustaría preguntarle, ya sé que dijo que usted no quiere hacer recomendaciones o decir lo que hay que hacer, pero falta un mes y medio para que empiecen las clases de nuevo y teniendo en cuenta que la vida está girando en un grado de normalidad bastante alta, ¿le parece que digamos, las clases deberían iniciar de manera normal? ¿O es un tema que mucha gente se pregunta, ¿no? Sí, pero son muchas semanas todavía, es demasiado, para pandemia, para época de pandemia y con la velocidad que va a Omicron, es demasiado tiempo para poder pensar qué es lo que va a pasar en ese momento, ¿no? Yo supongo que lo que sí hay que hacer es, hay un par de cosas que sí pueden hacer, o sea, vacunar a los niños para que estén más protegidos, los niños se infectan, los niños se pueden enfermar, los niños pueden transmitir el virus, necesitan seguir socializando y necesitan la educación presencial y para todo eso, para todo eso es necesario que estén vacunados, o sea, la primera, la primera, el primer mensaje es ese, el segundo es ver si se pueden generar en los ambientes educativos una mejor estrategia de ventilación, de tener un aire más, de mejor calidad en los centros educativos, porque ya sabemos que SARS-CoV-2 se transmite de forma aérea y hay que generar una estrategia para tener un aire de mejor calidad, ¿no? Bien, y a propósito del tema vacunación de niños, para los padres que quizás todavía están en duda sobre vacunar o no a sus hijos o quieren esperar un tiempo más a ver cómo se desarrolla la vacunación, ¿tiene algún mensaje específico que les quiera dar sobre la seguridad que implican estas vacunas para los menores? Sí, está muy bien esa pregunta. Yo creo que el mensaje es, si tienen dudas, que hablen con su pediatra o que hablen con su médico de confianza, ¿sí? Que busquen información de buena calidad en profesionales que sean de su confianza. Eso es lo primero. Lo segundo, es normal tener dudas, es normal hacerse las preguntas. Así que a nosotros no nos llama la atención que haya un grupo de padres que estén esperando a ver qué pasa. Pero la tranquilidad está dada en que un grupo muy grande de científicos, más de 20 en Uruguay, de múltiples disciplinas, pediatras, infectólogos, epidemiólogos, salubristas, inmunólogos, etcétera, etcétera, han recomendado en forma unánime la vacunación. Eso no está en duda y la decisión fue unánime. Y después tenemos todos los organismos internacionales que están en la misma línea. Los beneficios son mucho mayores a los pocos riesgos que hay de la vacunación en niños. Así que la invitación es a que busquen la información necesaria si tienen dudas y que agenden a sus niños. Doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, integrante de la Comisión Asesora de Vacunas. Como siempre, un placer conversar con usted. Muchas gracias por este esclarecedor mensaje, por las apreciaciones, por la información que nos ha brindado y estamos en contacto como siempre. Que tenga buena jornada. Muchas gracias, Ináxio, Paula y Leonardo. Un saludo. Hasta luego. Un saludo, doctor. Muchas gracias. Que pase bien, profesor. Hasta luego.